Bienvenidos a un nuevo video para el canal de YouTube. Hoy vamos a estar reaccionando a Enzo Copetti, un ex jugador de Racing, un fanático de River, que en los últimos días estuvo sonando, ya hace rato está sonando en la carpeta de River. ¿Por qué? Porque el representante lo acercó al club para que sea una de las opciones para el futuro 9 de River. El representante sabe que River va a ir en búsqueda del 9, entonces de un 9. Por eso el representante lo acercó a Enzo Copetti. El jugador está en el Charlotte de Estados Unidos en la MLS y se puede dar la posibilidad de que venga Enzo Copetti. A mí me preguntás sin ver los highlights y me parece un muy buen delantero, un jugador que piensa más en lo colectivo que en lo individual y es un jugador que se preocupa más por la presión. Es un desquiciado, un jugador que corre atrás de la pelota, corre atrás de los defensores, los vuelve locos y a mí me gusta mucho ese estilo de jugador. Un borré, por ejemplo, uno de esos estilos. Así que gente, vamos con el video. Enzo Copetti, Nacional Argentina, que tiene del 96, que tiene 27 años. Trayectoria, Rafaela, Racing y acá falta el Charlotte. Un 80 de altura, pie derecho. A ver, a ver los copetistas. A mí me gusta bastante, lo digo en serio. Mirá, contra River ya metió un gol de cabeza. En el área bastante letal. A mí me gusta, me gusta. La verdad que se mueve bien, eh. Se desmarca bien. Uh, este gol me lo acuerdo un montón, el pase de Correa creo que es. Grandísima definición por arriba del arquero, picándola. Muy lindo gole. Muy lindo gole. O de Aucho fue el pase, creo. Pero bueno. A ver. Anticipo en el área. Muy bien desmarcándose. Buen centro, la verdad. Pone la pierna. Y gol. A ver cómo se desmarca acá. Busca el espacio entre líneas. Define por arriba del arquero. Copa Argentina contra el Juni de Cetido. Buen gol. Lindo gol. De Enzo Copetti. Recalquemos que el nombre es Enzo también, ¿no? Contra Independiente en un clásico. Para ganarlo en sobre la hora. Acá en minuto 40. Un clásico de Avellaneda. Importante esto. Gana de cabeza. Gana en el duelo aéreo. Define bien ahí sobre el mismo palo. Gana de cabeza. Copa Argentina contra el Cruz. Floja la marca acá, realmente. Y floja el arquero. Sin tanta potencia. Gira bien. Y saca un bombazo al primer palo. Estos goles me encantan a mí. Contra Sao Pablo, eh. Lindo partido este, eh. Picantísimo, ¿no? Picantísimo. Contra el Docivi ganando 3 a 0. Pelea en el área. Quiere su gol. Y define muy bien. Es un buen 9. Realmente, me preguntás a mí. Yo creo que Racing, desde que se fue Copetti, anda a un búsqueda de ese delantero. Que para mí lo va a conseguir con Roger Martínez, pero... Llegó tarde para sus libertadores. Que contraboca que va afuera. Pero de verdad, eh. De verdad, es un delantero completo. Un delantero con gol. En este highlight, al menos, no... Solo goles hay. No hay de esas participaciones sin pelota. Que a mí me importan más que los goles. Realmente. Pero bueno, tiene goles de pedo. También. Pues este gole es de pedo. Hay que ser sincero. Acá anticipando el primer palo. Se desmarca bien. Es muy importante que el 9 vaya al primer palo. Siempre. Siempre. Para mí es muy importante. Estaba Chancalán Racing. Ganando arriba. Minuto 80 de partido. Acá espera atrás. Hacia el movimiento y se clava atrás. Contra Sumatín San Juan. Pasa la red. No hay mucho. Otro pasa la red. Esportivo Belgrano contra... En Copa Argentina. Contra Central. De cabeza. Tiene mucho gol de cabeza. Me gusta. Me gusta. Buenos anticipos tiene. Siempre ganándole a la marca. Otro gol de cabeza. Contra el Docibi. Buen gol. Un lindo gol. Comiendo la cabeza y nada más. Acá de penal contra Independiente. Sobre la hora. Este... Este... Este picaba este penal. Este picaba. Estaba calentito. Otro penal contra el Docibi. Define penales. Tiene penales. Buena data también. Allen River. Tres penales vimos recién. Los tres penales para el mismo palo. Un poco se habla. A ver si el cuarto también. No. Cambió. Cambió acá. Muy bien. Mete los cuatro. Acá en Rafaela. Uy. Qué buen control orientado. Muy buen gol. Muy a lo Beneto este gol. Tac. Tac. Muy lindo gol este. Muy lindo gol este. Rafaela Mineiro. Qué es este gol. Hermoso gol. Me refiero contra el Mineiro. Rafaela. Qué es ese. De cabeza. Jugando de ocho acá. Mirá. Jugando por afuera. Un jugador que no le importa nada. Va. Juega. No molesta. Me acuerdo con Pizzi que jugaba defensivamente de ocho. Después se paraba de nueve. Buen recorte de derecha. Acomoda su... Qué lindo gol este Rafaela. Muy lindo gol. Acá llegando de atrás que es el once. Bombazo el primer palo. Me gusta. Me gustan los jugadores que vienen del ascenso a mí. La verdad. Uy. Se llevó todo puesto. No le importa nada. No le importa nada. El arquero. El defensor. No le importa nada. Doblete acá contra Tigre. Sobre la obra. Me gusta. Vamos a ver si hay otro highlight del último tiempo de Copetti. A ver. A ver. Un poquito de eso. Copetti viene al Charlotte. A ver. Jugando de espalda. Tirando un caño. Tranquilo. Se divierte. Uy. Con la nueve. Tirado a banda. Muy bien. Anticipando el primer palo. Esto repito. Lo hace muy bien. Se desmarca bien. En el área se mueve. A mí me gusta eso. Bien. De espalda. Aguanta con el cuerpo. Engancha. Otro enganche más para la zurda. Centro. Bien. Piensa en el equipo. Gana de cabeza. Habilita un compañero. De espalda de vuelta. O con velocidad. De espalda de vuelta. Aguanta. Muy bien. Pone a correr a un compañero. Bastante complicado el pase. Penal. Gana un penal. Pero sigue. Y habilita un compañero que está de frente al arco. Muy bien. No. Pero mirá lo que juegan los de la MLS. Le pegan de afuera. De cualquier lado. Otro recorte muy bueno. Y habilita uno que se pone de frente. Esto a mí me gusta bastante. Mucho gole de cabeza que en River. La verdad que importa. Hay bastante. Buen control de ese delante. Y define muy bien. A ver un poquito más. No. Che. No. Realmente a mí me gusta mucho. No sé si el último tiempo estuvo jugando mucho. Por lo que vieron en Highlight de Charlotte. Parece que no. A mí me gusta. Igualmente. Sigo diciendo. Que para mí los jugadores a buscar en River son Borré y José López. De los delanteros. Pero me gusta. Me gusta. No está mal. A mí Copetti me gusta más que Arezzo. Me gusta más de lo que estuve viviendo. Yo lo traería. Lo traería. De una. Claro. Ya. Enzo ayer nos contó Brian que su nombre es por Brian Adams. A mí me sorprendió. Tú Enzo. ¿Te dijeron de dónde viene? Sí. De Francescoli. Bien. Ah. Mirá. No sabía. O sea. ¿De tu familia es gallina? ¿Toda de gallina o no? Uff. ¿Sí? Ahora se me viene a la cabeza aquel video tuyo después de jugar con Boca que decís perdiste la más importante. ¿Hacías referencia a la final de Madrid? No. Hacía referencia a la final esa porque se metieron con nosotros cuando nosotros no le hicimos absolutamente nada a ellos. Amigo perdiste la más importante. Lamentablemente. En realidad yo no iba a decir nada viste pero me metía en la puda ahí de atrás. Bueno después de lo que dijo Brian te lo voy a preguntar igual. Me gusta. Me gusta. ¿Volver a jugar en Argentina sí o no? Tiene que pasar muchas cosas. ¿Y a dónde? Donde terminaría mi carrera sería en Rafaela porque me iría a ir ahí y terminaría ahí. Pero pasaron 10 años, jugaste en todo lado Enzo. Tenés 3 opciones y te llamo a River. ¿Venís? Sí, obvio. ¿Te encantaría? ¿Sería tu primera opción? Sería mi primera opción pero sería si tengo a River y a Racing la pensaría un poco más. O sea, perdón. Bien. Declara a Bárbaro, boludo. Declara a Bárbaro. Declaró Bárbaro. Está diciendo iría a River pero si me llama Racing también me haría el que hay bueno es Racing no sé qué hacer. Declara a Bárbaro encima. ¿A Boca independiente ni chance? No. Es por todo lo que he recibido digamos del otro equipo. De ello la verdad he recibido el llamado de Boca pero ha recibido mi representante pero... Llamaron a tu representante. ¿Y vos ahí dijiste a Boca no? No. ¿Y a River no lo estuviste? ¿Estás cerca? Sí, hubo ahí pero no sé yo no le creo lo que dijeron pero bueno no pasa nada. ¿Pero qué? ¿Quién dijo? No, se habló de que no había plata pero bueno después trajeron otro delantero. Brian Romero. Yo lo traigo. Ya, ya. ¿Me convenció? ¿Qué fácil es comprarme a mí, pibe? No olviden dejar like, suscribirse y comente que delantero le gustaría ver en River. Chau manga de pu... ¿Eh?